Con esta oficina se continúa con la Cooperación Internacional de la Unión Europea. Se instaló en San Cristóbal de las Casas y tendrá actividad permanente con los municipios y la Secretaría de la Frontera Sur. El tema acá con San Cristóbal lo hemos venido también analizando, es un municipio turístico, un municipio donde también se deja una derrama económica, es por eso que era importante también irlo involucrando para que podamos ir creciendo en materia de cooperación internacional. La Oficina de Enlace para la Cooperación Internacional ocupa un espacio en el interior del Centro Cultural del Carmen. Atenderán temas económicos, turísticos y desarrollo social. Ejercerá funciones similares a las que desarrolla la Subsecretaría de Cooperación Internacional. Viene a fortalecer al Estado de Chiapas para tener esta buena comunicación y coordinación con las diferentes embajadas que tienen representación aquí en nuestro país. Con la creación de esta oficina en San Cristóbal se da cumplimiento a un compromiso de campaña del gobernador del Estado y se fortalecen los nexos con otros países. Además dará atención a las personalidades que visiten el Estado de Chiapas. Planean que la próxima oficina se instale en el municipio de Palenque. En la Cámara, Christopher Canter, Paula Merino, 10 Noticias.